Hola amigos y amigas de Spanish from Spain, yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, lo que pasa es que nadie lo sabe, todavía, todavía. Bueno, hoy vamos a ver los valores del C, ahí es nada, uno de los cocos, de los monstruos, de los animales venenosos, de los dinosaurios, del español, porque el C tiene miga, digamos que probablemente el C, el pronombre C y el subjuntivo son dos de los aspectos más difíciles para aprender, más escurridizos, más difíciles de asir, de atrapar, por parte de los intelectos de los, de aquellos que estudiáis español. Bueno, pues, hoy una clase gramatical un poco espesa, no sé lo que va a durar, que dure lo que tenga que durar, si tengo que hacer, partirla por la mitad y hacer varios vídeos, que así sea, y además continuaremos, porque quiero explicar y que quede lo más claro posible, pues, todos estos usos del C, y esto además va a, de algún modo tocar, complementos directos, complementos indirectos, reflexivos, recíprocos, impersonales, bueno, en fin, el C, ya os decía que es uno de los cocos del español. No me enrollo más, ¡vamos al lío! Éramos pocos y parió la abuela, que decimos en español que éramos pocos y parió la abuela, porque ahora vamos a ver el C dativo, el dativo. Y del dativo, me gustaría que supierais que hay dos tipos de dativos, uno es el que es innecesario, ¿vale?, no es imprescindible en la frase, por ejemplo, Julián se comió una hamburguesa, yo puedo decir Julián se comió una hamburguesa o Julián comió una hamburguesa. Es decir, ese C, los gramáticos dirían que es expletivo, innecesario, en otras palabras, si lo quitamos, la frase tiene el mismo sentido, ¿vale? Y, por poner otro ejemplo, pues, Julián se cree todo lo que has dicho. Julián se cree todo lo que ha dicho, lo que has dicho, o Julián cree todo lo que has dicho, ¿vale?, pues la frase sigue teniendo sentido, pero estamos hablando de un dativo en este caso. Y luego tenemos el dativo, ¿vale?, que es innecesario, porque si no la frase no tendría sentido. Julián se gana la vida como puede. Pues yo, si digo Julián gana la vida como puede, es incorrecto, no tiene sentido, o los nativos diríamos, ahí falta un C, ahí falta un C, porque ese C es necesario, es obligatorio. Julián, otro ejemplo, Julián se las apaña como puede. Bueno, pues Julián se las apaña como puede, ahí es imprescindible ese C, porque Julián apañas como puede, no suena bien, no lo decimos, no es gramaticalmente correcto, es censurable ese uso. En estos casos, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer para ver si es dativo o es complemento indirecto, una de las operaciones que podemos hacer es sustituir ese le, ese C por el le, ¿vale?, para ver si es complemento indirecto, ¿no? Entonces, yo puedo decir, Julián le cree, no, Julián le gana la vida como pintor, no, no tiene sentido, Julián le gana la vida como pintor, no, pues entonces no estamos hablando de un complemento directo, indirecto, ¿vale? ¿Puedo decir Julián le las arregla como puede? Que sería se las arregla como puede, ¿puedo decirle las? No, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos sí que sería, sí que podríamos poner el le, y aquí es donde vamos a tener la duda de si estamos hablando de un dativo o estamos hablando de un complemento indirecto. Por ejemplo, en Julián le comió la hamburguesa, tendría sentido, ¿vale?, le comió la hamburguesa, entonces, vale. ¿Qué es lo que ocurre también? Que algunos gramáticos consideran el dativo como un complemento indirecto, aquí hay controversia, porque no todo el mundo tiene que opinar lo mismo, y los expertos a veces se ponen, son muy sesudos, se ponen a pensar, se ponen a argumentar, a dar razones por las que es dativo, no es dativo, es complemento indirecto, bueno, pues aquí no hay un consenso. Hay algunos gramáticos que consideran el se como complemento indirecto, el dativo, ¿vale?, el sedativo es un tipo de complemento indirecto, y hay otros gramáticos que no, que además dicen que cuando se puede sustituir ese se por el le, el verbo no tiene el mismo sentido, cambiaría un poco el significado del verbo, ¿vale?, entonces, pues nada, ahí hemos llegado a un callejón sin salida, ¿eh?, algunos gramáticos dicen esto, eso, otros lo otro. Vosotros quedaos con que el dativo, con los ejemplos que os he puesto, y con que en algunos casos es necesario, tiene que estar ahí, y en otros es innecesario. Ah, se me olvidaba, el reflexivo, el refuerzo reflexivo a sí mismo, con el dativo, no es posible. Yo no puedo decir, Julián se comió a sí mismo una hamburguesa, ¿vale?, o Julián se gana a sí mismo la vida trabajando como pintor, eso tampoco tiene sentido, bueno, es otra de las formas con las que nosotros podemos saber, o podemos descartar, si es dativo, si es complemento directo, o qué tipo de función hace ese se en esa frase concreta. Quiero enseñaros ahora el pronombre recíproco, y entonces vamos a ver que el pronombre recíproco puede hacer función de complemento directo, Juan y Pepe se odian, en este caso ese se es complemento directo, o puede hacer función también de complemento indirecto, Juan y Pepe se pegaron una paliza, y en este caso ese se es complemento indirecto. En algunos casos también podríamos encontrar un complemento de régimen, ya sabéis que el complemento de régimen es un complemento, como el directo o el indirecto, que viene regido, por eso se dice de régimen, por un verbo, un verbo que necesita una preposición, ¿vale?, son verbos que, ese tipo de verbos, seguro que conocéis unos cuantos, que necesitan de una preposición, o siempre llevan una preposición para tener un sentido concreto, específico. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa?, los pronombres recíprocos y los pronombres reflexivos son sintácticamente iguales, la diferencia es semántica, no quieren decir lo mismo. Es por ello que nosotros, o estos pronombres recíprocos no admiten reflexivos, yo no puedo decir, Juan y Pepe se pegaron a sí mismos, porque estaría cambiando el significado de la frase, lo que estaría diciendo es que Juan se pegaba a sí mismo y Pepe se pegaba a sí mismo, los dos, no que se pegaron entre ellos, ¿vale? Lo que sí que van a admitir son otros refuerzos recíprocos, yo puedo decir, Juan y Pepe se odian mutuamente, Juan y Pepe se odian el uno al otro, Juan y Pepe se odian entre ellos, estos refuerzos recíprocos sí que los admiten. Fijaos bien, ¿vale?, fijaos en una cosa, y es que en las estructuras, en las frases recíprocas, tenemos dos oraciones, y en las reflexivas, únicamente una. Fijaos bien, Juan odia a Pepe, una oración, Pepe odia a Juan, Juan y Pepe se odian, ¿vale? Esto no puedo decirlo, no puedo utilizarlo con una frase reflexiva, pero sí con una recíproca. En las recíprocas tenemos dos oraciones, eso por un lado. Y por otro lado, los pronombres se, que hemos visto, se transmutan por los del complemento indirecto, leeles, o los del complemento indirecto, perdón, directo, lo, la, los, las. Es decir, yo puedo decir, Juan y Pepe lo odian, el complemento indirecto, o Juan y Pepe le pegan una paliza, ¿vale? Es decir, son transmutables, podemos ver si funcionan también estos pronombres y sí, es así. En los pronombres recíprocos podemos cambiar ese se por los pronombres de complemento indirecto o directo, y la frase tiene sentido. Un momentito, que todavía no hemos terminado con los pronombres recíprocos, porque hay oraciones en las que muchas personas cuando las analizan piensan que son oraciones recíprocas y no es así. Os voy a poner algunos ejemplos. Juan y Pepe, en este caso, en lugar de odiarse, se casan. Juan y Pepe se casan. Juan y Pepe se enemistan. Juan y Pepe se acuestan. O Juan y Pepe se enamoran. Mucho mejor siempre que odiarse, enamorarse. Bueno, pues en estos casos no estamos hablando de oraciones del pronombre recíprocos. Estos pronombres tienen lugar, se escriben, se dicen, porque estamos hablando de verbos que llevan ese se, ¿vale? Son verbos pronominales. Yo no puedo decir Juan casa con Pepe y Pepe casa con Juan, ¿vale? Se casa el uno con el otro. Lo que ocurre, lo que ocurre aquí es que el propio verbo, ¿sí?, es el que ya tiene ese significado de recíproco. Si yo me caso, me caso con alguien. No es que sea recíproco, es que yo me caso con alguien. No puede ser de otra manera. Si yo me enemisto, me enemisto con alguien, no me enemisto solo. O si yo me acuesto, me acuesto con alguien. O si me enamoro, me enamoro de alguien. Entonces, no estamos hablando de pronombres recíprocos, estamos hablando de verbos que tienen, contienen, es inherente dentro de ellos la reciprocidad, ¿vale? Bueno, pues eso que lo sepáis. Ey, y hay frases recíprocas donde no hay pronombre, donde no hay pronombre recíproco, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, Juan y Pepe no simpatizan. Es una frase recíproca, porque no simpatizan mutuamente. O el Madrid y el Barça juegan la final de la copa. Es una frase recíproca, ¿eh? Lo que pasa es que no lleva el pronombre ese, pero el Madrid juega contra el Barça y el Barça contra el Madrid. Juegan la final de la copa el uno con el otro, mutuamente, entre sí, fíjate tú. Y chicos, chicas, estudiantes de Spanish from Spain, os quiero un montonazo, pero tenía más cosas preparadas para hablar en este vídeo, pero lo vamos a dejar aquí, porque no quiero sobrecargar. Yo sé que se está produciendo ahora en vuestros cerebros cortocircuitos, y tampoco quiero, ¿verdad? Hay mucha información. Entonces, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una síntesis, vamos a tomar algunas notas, vamos a hacer algunos ejercicios que podéis encontrar en la web, ¿vale?, sobre pronombres reflexivos. No hemos terminado el tema de los pronombres reflexivos, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Si os ha gustado este vídeo, el tema, pues lo podéis indicar dejando muchos likes. Y así, bueno, pues, a la mayor brevedad, o con la mayor brevedad posible, haré otro vídeo sobre el sé. Ya os digo que haré más, porque es un tema, es uno de los dragones, de los dinosaurios, de los vampiros del español, todo el mundo dice sé, se pone muy tenso, ¿no?, se tensa, el sé. Bueno, tranquilidad, haya paz, ¿eh?, poco a poco, pasito a pasito, despacito, vamos a ir aprendiendo y sabiendo, y sobre todo, viendo Panes from Spain, que es lo mejor que hay. Que tengáis una semana maravillosa, o una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa, quiero un montón, cuidaos mucho, hasta la semana que viene. ¡Ciao!